Inel, ¿cómo te sentes esta noche? Bien, contenta, pues ya emocionada por iniciar esta gran gala y pues feliz de estar aquí conduciendo estos premios y pues cerrando la noche cantando. Un año muy especial para México, vamos al Mundial. Sí, feliz de la vida, vámonos, vámonos a Rusia, echarle ganas. Cuéntame ese vestido que estás hoy haciendo. Bueno, es un diseño, ahora sí que es un diseñador árabe, ¿verdad? Que ahorita te decimos el nombre, de mi stylist Angie, que siempre me viste. Y tenemos pues varios vestiditos para esta noche. ¿Qué deporte favorito de Lima? Ay, de todo, me gusta de todo. Para ver el fútbol, soccer, porque el americano la verdad que no me gusta mucho, me aburre un poco, pero... Y para practicar, pues el patinaje artístico me encanta, la gimnasia olímpica me encantaba de chamaca, ¿no? Pero bueno, de todo, todo lo que tenga que ver con lo artístico me gusta. Hacemos un resumen del 2017, ¿cómo lo ves? Pues un año lleno de mucho trabajo, de muchas reflexiones, de muchas decisiones importantes y de tratar de buscar estabilidad en nuestras vidas y de seguir creando muchos proyectos. Se viene la Navidad muy pronto, ¿cómo lo vas a celebrar? Con mi familia, rodeado de mi familia y con mis amistades, sí. ¿El nuevo año que te trae? Pues más trabajo y esperemos que armonía y terminar de cerrar ciclos y poder seguir adelante con todo. Un saludito navideño para Guadalajara. Guadalajara, besos, Linel Conde. Gracias.